Es tan claro, amigos, que la pandemia nos tocó a todos por igual. Nos pegó desde todas las aristas posibles. Pero hubo una aplicación que durante esos meses de cuarentena nos hizo la vida un poquito más llevadera. Y seguramente ya sabes de quién hablo. TikTok, esa fiel compañera durante esos largos meses de encierro que nos ayudó a paliar la situación. Todos pensamos que TikTok después de la cuarentena se iba a diluir. Y nos dio una gran sorpresa convirtiéndose en algo más grande. En una fábrica de creadores. Hoy estaremos hablando en Textual, tu podcast de tecnología, en este quinto episodio sobre TikTok. Esa gran fábrica de creadores que nos ha sorprendido a todos por igual. Así que no te muevas de ahí para que te enteres de todos los detalles y me acompañes unos cuantos minutos. Hablemos un poco de los inicios de TikTok. Porque para algunos está muy claro, para otros no tanto. Fue fundada en 2016 por ByteDance, un conglomerado tecnológico chino, por supuesto. Originalmente se lanzó en China con otro nombre, Doujin. Fue en 2017, a un año de haberse fundado, cuando se lanzó internacionalmente con el nombre de TikTok. El que todos conocemos hoy. Realmente, 2017 a 2023, este es el sexto año de la red. Y es increíble lo que han logrado en tan poco tiempo. Ya sé que muchos la asocian con Musical.ly, esta aplicación que se especializaba básicamente en hacer lip-sync. ¿Qué hace TikTok? Adquiere esta compañía, Musical.ly, en 2016. Precisamente en agosto de 2016, cuando TikTok absorbe Musical.ly, la base de datos obviamente se amplía, todos los usuarios de Musical.ly son transferidos a TikTok y empieza el crecimiento vertiginoso de TikTok a nivel internacional. El primer país donde experimentó un crecimiento sin igual, llegando a tener más de 150 millones de seguidores, fue la India. Y creo que todos, de alguna manera, vimos ese crecimiento. Porque donde empezamos a conocer, o cuando empezamos a bajar la aplicación de TikTok en México, fue a través de los bailecitos de los indios. ¿O no? A México llega oficialmente en 2018, y creo que al resto de Latinoamérica también. El crecimiento mayor lo habían experimentado en la India, y otra parte del crecimiento venía de Estados Unidos, que empezó a hacer un boom constante. En México oficialmente llega en 2018, creo que yo la bajé por ahí de 2019, tarde en el 2019, y no entendía de qué iba. Lo que veía eran muchos indios, no hindúes, recuerden que no todos en la India son hindúes, erróneamente le decimos hindúes, pero son indios. Veíamos a los indios bailando unos ritmos muy pegajosos, entre doblaje y bailes, que es una especialidad de la casa, porque Bollywood, las películas indias, son de eso, de canto y baile, y mucha alegría, y eso nos fue atrapando. Pasó un buen tiempo, yo digo que pasaron de 2018, que se lanzó un año y medio, más o menos 2019, casi principios, sí, finales de 2019, en la que los creadores de Latinoamérica entendieron y empezaron a subirse al mame de los bailecitos y de las coreografías en TikTok. Creo que los de TikTok apuntaban más en sus inicios al mercado asiático y al mercado anglosajón, y Latinoamérica lo tenían un poco olvidado, pero en 2020 les dan el trancazo y en la India se prohíbe TikTok. Entonces, enfocan todo su crecimiento a las Américas en general. Empezó el boom de creadores en Latinoamérica saliendo del closet, del closet de los creadores, porque ya del otro closet, por lo menos, yo nunca estuve y hay muchos que ya habían salido cuando la red llegó. Les había lugar y cabida para todos. La edad principal en la que estaba enfocado TikTok era gente por debajo de los 25 años, gente muy joven, pero los chavos rucos, la gente más adulta, empezó a adueñarse de la plataforma como una forma de expresión. Y te encuentras de todas las edades. La verdad que es una de las cosas que hace de TikTok un lugar diferente, donde te encuentras abuelitos creando contenido, compartiendo sus vivencias. Te encuentras de todo un poco. Con el tiempo, cada creador fue encontrando su nicho, hacia dónde dirigirse. Muchos experimentaron empezando, no sé, con videos animales. En mi caso, yo empecé con videos de animales. Tengo cinco gatos y la verdad es que me daba pena salir a cámaras. No sé, no me sentía cómodo viéndome en un video. No me sentía cómodo oyéndome, escuchando mi voz. Creo que le debe pasar a muchísima gente. Si a ti te pasó, déjalo en los comentarios. Pero estábamos ante una pandemia que en cualquier momento te podía tocar. Y creo que eso fue lo que hizo que la mayoría de la gente se quitara los miedos. Yo entre ellos. Empecé con los gatitos. Videos de gatitos siempre dan resultados porque TikTok te da gratificación instantánea. Cuando tú subes un video y enseguida empiezas a ver que tienes like, comentarios, comparten el video, pues eso te genera una adrenalina que solamente lo entiendes cuando lo vives. El que no ha creado un video de TikTok y empieza temeroso al principio, cuando se empieza a enganchar con la red, cuando empieza a tener los primeros likes, la gente empieza a comentar sus videos para bien o para amar, porque ahorita vamos a hablar de los haters, pero todo ayuda a que sientas esa gratificación instantánea. Yo empecé, le digo, con los videos de los gatitos. Ya cuando los gatitos empezaron a odiarme porque me veían llegar con una cámara y salían corriendo, pues lo que hice fue pasar a la cocina. Y creo que es el segundo paso natural de TikTok, porque lo único que podíamos hacer en la pandemia era o ver televisión, o jugar con tus mascotas, o cocinar. Y de paso, ganar unos kilitos. La época de chef me duró bastante poco, realmente porque empecé a aumentar de peso y dije, o le paro a esto o voy a rodar cuando termine la pandemia. No le paré y terminé rodando, bueno, no rodando, pero sí con unos cuantos kilos, bastantes kilos de más después de la pandemia. Creo que ahí estarán muchos de ustedes también, habiendo ganado kilos, pero convirtiéndose en creador de contenidos. Pero más que la ganancia de kilos en esto de ser chef. El tema es que un video de cocina es one shot. Prepara los ingredientes y te sale bien o no te sale bien. Si no te sale bien en la receta, tienes que volverlos a repetir y es demasiado trabajo y demasiados recursos perdidos. Entonces, pasé al siguiente nivel. ¿Qué era lo que me gustaba? Pues los gadgets. Vi que había creadores de contenidos que se dedicaban a revisar gadgets. No de los de toda la vida. Gente nueva que salía, que tenía la oportunidad de tener una voz en esta nueva red social. Tenía mucho tiempo libre y decidí crear un canal de YouTube y también una página web y unirlos todos. Tenía página web, es decir, un blog, canal de YouTube y también canal de TikTok. TikTok, al principio, era muy fácil crecer. Sus videos se hacían, los videos se hacían virales muy rápidamente. Después cambiaron el algoritmo y se fue haciendo más complicado crecer. Sobre todo, porque muchos creadores de otras plataformas empezaron a llegar a TikTok. Creadores que ya tenían un amplio recorrido en el mundo de ser influencers, ser creadores de contenido y eso puso la competencia a tres trozos en TikTok. O dime si no lo notaste. Pero no importa, señores, porque en TikTok todos caben. No importa la edad, tu orientación, el peso, lo guapo, feo que puedas ser. Todos caben. No importa si eres creador de contenido novel, que sales del closet de los creadores de contenido o si eres un creador de contenido de mucho tiempo, que te mudas a esta plataforma. También una cosa que hacía diferente a TikTok era el hecho de que no había mucho famoso dentro de la plataforma. Es decir, todo el que creaba contenido era parte de gente desconocida que sacaba su mejor versión y lo mostraba al público. El público decidía si les gustaba o no les gustaba. Mayor o menor éxito, pero todos tenían ese pedacito o esos 15 segundos de fama. ¿Qué pasa? Que tanto con los creadores de otras plataformas que llevaban tiempo tuvieron la oportunidad en TikTok empezaron a emigrar o a tener su versión en TikTok y los famosos no tardaron en hacerlo también. Algo que llenó a TikTok de mayor competencia, de gente con mucha trayectoria, pero aquí veías que había gente o nuevos creadores que tenían millones de seguidores mientras gente muy famosa tenía cientos de miles. Pero al final todo se fue equilibrando y realmente cada uno aportó lo que sabía hacer. Por supuesto, todos empezamos con el mame de los bailecitos. Yo no, porque no bailo ni en defensa propia, pero bueno, algún que otro ritmito sí hice. También empezamos con hacer el doblaje de canciones, sobre todo de audios, más que de canciones yo hice al principio, de audios divertidos que se hicieron virales y que todo el mundo jalaba y se volvía como tendencia a nivel latinoamérica. Una cosa que le agradezco enormemente a TikTok es la cantidad de comediantes que sin esta plataforma no hubiese podido conocer gente que de verdad hace unos guiones y hace unas interpretaciones que dan gusto verla mejor que los profesionales con una, yo digo que una claridad y sobre todo una simpatía que te pasas días y días riéndote. Hay algunos que tienen más o menos seguidores, hay chistes colombianos o muchos humoristas colombianos, costarricenses. La verdad que hay de todas partes del mundo haciendo humor y te diviertes muchísimo con TikTok. A mí me gustan los historiadores, hay una chava española que les voy a dejar el link aquí arriba o el nombre aquí abajito si lo están viendo en video este podcast o en los comentarios para que tengan el link a su perfil que sus videos son todos ella maquillándose, close up, maquillándose que está primero totalmente desmaquillada, se va maquillando y asume que es un personaje histórico. Por ejemplo, dice, yo soy Juana de Arco y empieza a describir todo de Juana de Arco con una coherencia, una fluidez, un saber hacer que te engancha y termina maquillándose y pareciéndose al personaje, es decir, durante todo el proceso es una española. También adoro los foodie, hay unos que son los aspirantes a chef que te dan recetas la verdad que muy práctica, he puesto en práctica algunas de ellas y me han salido bastante bien, otras ya más complicadas pues ya no le entro al mame, pero los que van visitando lugares de comida todos los fines de semana o cada vez que pueden y lo publican y te dan su opinión sirve mejor que una guía local de comida, sirve mejor que la tradicional guía de Google donde tú tienes las estrellitas y ahí puedes llevarte un fiasco cada vez que vas. Hay una pareja que es una chava que tiene una voz súper melodiosa, súper con un tono bastante bonito que es la que narra el video de la comida y de donde fueron con su esposo, su esposo, bueno su esposo lo único que hace en el video es salir diciendo que está rica la comida pero ella lo hace de una manera muy amena, te cuenta sin pretensiones solamente de comunicarte lo que están viviendo y tú puedes tomar eso como una guía para ir. He descubierto, bueno más bien he conocido como 10 o 12 lugares por ellos y se lo agradezco enormemente les dejo el link en la descripción para que también visiten su perfil es una pareja de mexicanos me imagino que en todos los países debe haber varios foodie famosos que hacen este tipo de contenido los otros son los viajeros una vez que se abrió la pandemia empezaron a vivir una explosión de viajeros antes era dedicado solamente en canales de YouTube ahora en TikTok contenido rápido de un minuto de hasta 3 minutos lo de 10 minutos ya no me queda claro que se consuman en TikTok pero bueno gente que te compartía lugares donde ir muy resumidos y te servían como guía yo tengo una colección que la verdad es que fue un punto que TikTok se ganó permitiendo crear estas colecciones porque ahí yo guardo es dónde voy a comer dónde voy a viajar alguna cosa que quiera hacer alguna receta que quiera replicar y esa es mi colección privada que voy marcando deberían poner algún mapita algo que te permita hacerlo como tu planificador de qué haré la siguiente vez y usando TikTok como agenda esa es una buena idea por ejemplo bueno las mascotas también me gusta gente que se une en una causa para ayudar mascotas para rescatar incluso las causas benéficas para ayudar a personas que están en situaciones difíciles eso es algo que incentiva la cooperación entre todos incluso se unen haters y no haters en una misma causa y logran que la gente participe que se una que sientas esa humanidad junto trabajando por un mismo objetivo eso es algo que me encanta de la red que no se logra del todo en las otras redes sociales YouTube creo que la red social más difícil de crecer de crear contenido y de enganchar con una audiencia determinada en el caso de Instagram están todos más en el mame de soy bonito mi vida es feliz mi vida es auténtica es una locura y TikTok es como un poquito más auténtica triunfa gente que no tiene nada triunfa gente que está viviendo en condiciones bastante difíciles y la plataforma de cierta manera le da la exposición para que la gente conozca su talento hay muchísimos casos de creadores que pasaron de estar desempleados a tenerlo todo y ser famosos en la actualidad pero bueno regresando a las cosas que o a los temas que no me gustan por ejemplo el maltrato animal es algo que le saco porque lejos de denunciarlo se convierte en estas cadenas de las que están llenas las otras redes sociales como Facebook que nadie hace nada pero comparten imágenes desgarradoras y TikTok de cierta manera banea esas imágenes otra cosa que no me gusta es cuando externan un sentimiento que es de cada quien si tú quieres abrirte y externar tu dolor y es tu manera de hacer catarsis y enseñarle al mundo lo que te duele pues adelante pero hay de todos honestamente en la red y hay una canción esta yo te extrañaré que cada vez que la oigo no porque la canción sea mala porque la canción es una canción cristiana hermosa pero la asocian cada vez que oyes esa canción es que alguien se murió de hecho hubo un trend que lo que hicieron fue poner esa canción de fondo para gente que no le había pasado nada es solamente por joder y por formar parte por burlarse de algo porque eso tiene TikTok cada vez que algo molesta sale otro trend que lo que hace es convertirlo en humor todo es susceptible a convertirse en humor en TikTok hay cosas serias hay cosas menos serias y la verdad es que cada quien disfruta su manera pero esta manera de exponerse al mundo de exponer relaciones enteras al mundo de exponer pues si tú lo quieres hacer adelante es tu vida y tú haces con tu vida un tambor y se lo das a tocar a quien te dé tu realísima gana en fin señores que en TikTok hay lugar para todos yo sigo a todo tipo de cuentas de todo tipo de contenidos siempre aprendo algo más de alguien distinto a los únicos que no sigo son a los personajes estos tocados por Dios que siguen a cero personas no hay nada más egocéntrico y mamón que tener miles de seguidores y no tener una persona a la que tú admires o quieras seguir simplemente ese tipo de personas todos y te invito a hacerlo el que veas que tiene cero personas siguiendo déjalo de seguir no merece tu tiempo no merece tus minutos de visualización porque esa persona realmente va por la vida como sobrado los haters en TikTok porque como cualquier red social no está exenta de haters como no dedicar unos cuantos minutos a esos personajes célebres que hacen que nuestros videos se vuelvan virales pues vamos a dedicar unos cuantos minutos y hablar de ellos yo tengo mi propia teoría de esos haters además lo divido en un segmento de tres el primero los oscuros esos que odian sin razón que su vida es una mierda y que deciden tirar el hate escondidos en un perfil sin foto y no dando la cara obviamente tirar hate a todo el mundo a diestra y siniestra no importa cómo no importa dónde lo importante es tirar mierda al por mayor esos son los que más contribuyen a que tu video sea viral así que agradezcamos desde cualquier plataforma que sigan vigentes y que su vida siga siendo una mierda otro hater los ocasionales yo digo que es una mezcla entre haters y apasionados esos que tienen mecha corta que les tocas un tema que les duele y saltan como chispa a mí me gusta provocar un poquito esto sobre todo en el área de tecnología te metes con un fan de Xiaomi y te ganas 150 comentarios gratis si te metes con los fans de Samsung ahí tienes otros tantos y si les tocan la cresta a los dos pues tu video se hace viral y provocan que interactúen al final ellos entienden estos ocasionales que se puede transformar todo en un poco de broma que no es tan serio el tema de la controversia pero estos llegan a ser muy apasionados y haters ocasionalmente esos que te acompañen siempre en tus videos para que tengas el éxito que te mereces como creador y otros que son los que más me cagan a mí son los haters expertos los que son iluminados por Dios que no están en Cupertino o no están en un conservatorio que no son directores de cine porque todavía los puso en el terreno equivocado pero esos son los expertos en todos los temas o en un tema en particular porque ellos tienen la potestad y la fuerza moral para decirte tú eres un pendejo no sabes de lo que estás hablando entonces esos haters también contribuyen a que tu video sea viral porque además la gente se les va encima y empiezan a defenderte tienes entre tus seguidores siempre vas a tener fans de hueso colorado que te defienden y otros que les dan lo mismo y otros que entran al mame de la discusión solamente para provocar a esos haters pero en todas las redes sociales hay a mí me tiran hate porque que soy un ruco que soy demasiado viejo para para comentar que no sé lo que sea me dice ah como soy cubano y pronuncio las palabras en determinadas ocasiones más pues me dicen de todo mira si la inteligencia artificial es capaz de transcribir lo que yo digo aunque las pronuncie acorte las palabras y lo transcribe bien tú que tienes dos neuronas pues que voy a esperar de ti la verdad es que yo lo que hago es contestarle algunos para seguir con la dinámica de que se vuelva a mirar el video contestar algunos comentarios picarlos un poquito más y no tomármelo personal esas personas que están echándote el hey no se atreven a hacer lo que tú estás haciendo ponerte delante una cámara a decir lo que te dé la gana de decir esa frustración que tiene es la que invierten en tirarte hey a mí me encanta picarle la cresta a los fans de xiaomi que son muy aguerridos son una comunidad muy aguerrida cuando hago algún comentario así picante sobre la decadente xiaomi salen en defensa de la compañía como si fuera de ellos por cierto y los fans de samsung otro tanto es decir si publicas un video de apple apple es la compañía más amada y odiada al mismo tiempo yo creo que amada por los que saben que tiene productos de buena calidad odiadas por los que les genera una frustración no poder comprarse unos productos de apple a mí me encanta picarle la cresta a todos de repente saco un video diciendo con mucho humor y un poco de sarcasmo como somos los cubanos una vez saqué un video donde decía si vives cerca de una bodega hurrera esta cámara de seguridad es para ti haciendo alusión de lo peligroso que puede ser vivir en un lugar donde una bodega hurrera que de mucha gente se lo tomaron con humor otra gente se ofendió en fin el video tuvo muchísimo éxito y esa fórmula la repetí dos o tres veces tampoco para quemarla pero ahí está y también me encanta meterme con los fans de android yo tengo android me encanta la tecnología me encanta y me da igual si es apple android samsung da igual yo doy mi opinión de lo que creo que puedo ayudar a alguien más si no coincide con lo que tú piensas pues lo siento al final esta es una plataforma libre donde tú dices lo que te dé tu realísima gana resumen señores que los haters son necesarios para que tus videos tengan éxito así que acariciemos un poquito mimemos un poquito esos haters toquémosle en la cresta y que su vida siga siendo tan mierda como hasta ahora para que tus videos tengan más visualizaciones cazando comentarios una de las cosas que más disfruto cuando veo un video picoso que genera controversia es irme directo a los comentarios porque la gente toda incluso el que no es creador de contenido tiene comentarios sarcásticos y comentarios que dan muchísima risa ya eso se ha vuelto como un hábito hubo un comentario que a mí me causó muchísima risa que estuve días riéndome de un chavo que ay vine a comprar una hamburguesa y tenía las uñas llenas de tierra y la gente el primer comentario que tuvo como no sé si 5000 likes fue el de pues que te den el título de propiedad porque la tierra ya la tienes gente muy suspicaz muy viva que reacciona inmediatamente y eso para mí no es hate para mí es interactuar y hacerlo de una forma picaresca de una forma divertida tú deja alguno que te haya provocado risas algún comentario así muy picaresco para compartir con todos los experimentos de tiktok tiktok es una red viva una red social que tiende a experimentar con distintos formatos así como las otras redes sociales copiaron de tiktok estos videos cortos instagram hizo sus reels facebook hizo sus reels que no lo ve nadie pero bueno ahí están también youtube hizo sus shorts si todo el mundo quiere videos cortos porque es lo de hoy el déficit de atención está a todo lo que da 60 segundos es lo máximo que una persona puede atender bueno de una generación determinada de la centennial si centennial bueno esos más de 30 segundos no atienden en un video pero tiktok ha querido experimentar con videos de 3 minutos porque hay gente para evitar el famoso seguramente habrán oído like para parte 2 y hay gente que extendía los videos solamente para que la gente se quedara picada y decir like para parte 2 si me dejas un comentario publico la parte 2 entonces ya pusieron los 3 minutos 3 minutos que le dan a un creador de contenido suficiente tiempo para que pongas tu idea y te centres en lo que tienes que centrarte para esa generación que consume contenidos cortos hay gente que prefiere contenidos más largos y también tiktok creó la alternativa de 10 minutos que creo que esa nadie la ve pero bueno para eso está youtube yo creo que la red por excelencia para videos largos tutoriales y todo es youtube no tiktok pero tiktok ha apostado por todo por los live yo no le veo mucho sentido no le veo sentido ni aquí ni en otras redes salvo cuando tienes algo importante que decir en tiktok los live la mayoría de las personas o de la mayoría es tú uno frente al teléfono ahí perdiendo el tiempo bueno lo puedes perder también en tu casa sin hacer un live pero bueno cada quien cada cual si te quieres poner en live y decir pura pendejada pues adelante pero los live grupales me parecen más interesantes cuando varias personas se deciden tener una conversación estilo los chats que habían cuando el famoso messenger de los 90 finales de los 90 donde empieza las personas a tener su conversación a dar su punto de vista y hay gente que interactúa con ese live hay gente que se sube al tren hay gente que simplemente está de espectador pero esos me parecen un poquito más interesantes otro lugar donde tiktok se ha querido meter porque de todo quieren agarrar un poquito es en los live pero enfocados en el streaming de videojuegos porque el mundo del videojuego mueve tanto dinero que obviamente tiktok es una plataforma que su objetivo es ganar dinero y trata de tener de todas partes de quitarle a Twitch de quitarle a YouTube de quitarle a Facebook y tener todo en su plataforma para que la gente no salga de ahí a mí de todas estas ideas la que más risa me ha provocado bueno la que más duda me ha provocado es la de videos de 10 minutos si no logras mantener la tensión con un minuto de video puta cómo vas o con 3 tú crees que la gente se va a dedicar a ver videos de 10 minutos yo he subido uno o dos por experimentos y la gente no llega ni a los 50 segundos de hecho los videos que subo de 30 10 segundos el déficit de atención está tan alto en tiktok que por ejemplo yo subo un video de un review de un gadget el precio lo digo en el segundo 2 en el segundo 5 he probado toda la fórmula y la primera pregunta que tengo de muchos es y cuál es el precio la gente ya le contesta oye lo dijo en el video o te preguntan cosas que ya dijiste en el video la gente lo ve y ni entiende y lo mejor es que le pongo subtítulos para si no lo oíste por lo menos lo vea pero bueno eso que a mí me provoca mucha risa que tiktok quiera incentivar los 10 minutos de video es algo en lo que tendrían que trabajar para que se convierta en una plataforma similar a youtube donde es un repositorio de training de video de review y la gente lo pueda buscar fácilmente y cuáles son las estadísticas de tiktok porque todo el mundo dice ya tiktok dejó de crecer no señores tiene 1052 millones de usuarios activos cada mes y las descargas de su aplicación ya llegaron a sobrepasar los 3000 millones no cada mes ni cada año sino desde que se lanzó la aplicación ojo que no es la primera plataforma en tráfico mensual por encima están los grandes facebook instagram bueno facebook youtube instagram wechat pero sigue creciendo porque van buscando alternativas van creando opciones para tener al usuario cautivo y eso sí consumen de 39 minutos a hora y media diario los usuarios en promedio es mucho más alto que el resto de las plataformas este dato que acabo de dar lo acabo de dar a propósito no sé cuánto consumen las otras plataformas lo puedo investigar pero es la oportunidad perfecta para darle a ese hater experto en decirme pendejo tú no sabes nada de estadística este es el número real y te voy a iluminar con mi conocimiento esos expertos van a comentar seguramente en este vídeo la demografía de tiktok es bastante variada el 39% de los usuarios es de la generación Z gente de menos de 25 años pero tengan cuidado porque más de 35 años es un 20% que son aproximadamente unos 300 millones de usuarios nada despreciable porque tienes un segmento bastante amplio de edades donde consumir y crear contenido es decir que tiktok es una de las redes más democrática y más amplia en cuanto a espectro de edad se refiere a mí a mí realmente me sorprendieron estos números estos números no me los inventé yo los saqué de una página para compartirlo con ustedes en cuanto a categoría la principal categoría de consumo es entretenimiento con 535 millones de usuarios activos buscando entretenimiento después le siguen la de los bailes sorprendentemente unos 181 millones de personas siguen con el mame de los bailes que ya debería haber pasado pero bueno sigan ahí no se detenga hay gente que sigue atrapada en los 80 pues por qué no seguir atrapado en los bailes de tiktok y bromas me sorprendió que fueran solamente 79 millones porque cada vez son más grandes yo creo que el tema de las bromas es por la segmentación en cuanto a países y el lip sync ya quedó en cuarto quinto lugar en cuanto al ranking por países estados unidos lidera el ranking con unos 141 millones después le sigue brasil con 74.1 millones después rusia con 60 y pico y méxico con más de 50 millones es decir señores que bueno en el caso de la india era la que más posibilidades tenía de tener el número uno en el ranking pero en india indonesia y muchos países de asia prohibieron una tiktok por la controversia en la que está metido de que recaba datos para el gobierno chino por eso se han enfocado mucho más en el crecimiento en latinoamérica porque el que está en el pico de la piragua el que está en veremos es eeuu así que quedaría brasil como rey del tiktok después rusia y después nosotros a ver si no lo bloquean también por acá esperemos que no señores y será tiktok el youtube killer o el twitch killer porque ha querido tomarle público a youtube y ha querido tomarle público a twitter con youtube con el experimento de 10 minutos les falta mejorar muchísimo no digo que no se puede y que no lo puedan hacer pero realmente les falta mejorar muchísimo en su algoritmo de búsqueda en su segmentación de videos para que la gente les sea como un directorio sobre todo en la página de web que les sea como un directorio muy fácil de localizar contenido que hoy no es muy fácil localizar contenido que tú quieras buscar no sé un tutorial un video tienes que ingeniártelas por palabras claves para que busques el contenido al que tú estás acostumbrado por el momento youtube va a seguir siendo la enciclopedia de videos de internet en el caso de twitch tiene un segmento muy específico le están tomando partido todas las redes quieren un pedacito del pastel de el juego yo creo que tiktok va a tener o tiene ya el suyo pero no va a ser el core de su business van a seguir siendo una red de contenido corto yo creo que los mejores años de tiktok todavía están por venir actualmente tiene mil millones de usuarios activos mensuales pero si tenemos en cuenta que facebook ocupa el ranking el puesto número uno en el ranking tiene dos mil seiscientos millones youtube tiene unos dos mil cien y algo después está whatsapp y después viene instagram la verdad que le queda un buen camino por recorrer bueno señores ya este capítulo ha llegado a su fin espero que la plática haya sido amena que hayan tenido un poco más de claridad de tiktok que quería compartirles mi punto de vista sobre esta red social que para mí sigue siendo la más democrática donde todo el mundo cabe donde todo el mundo tiene una voz y es más sencillo crear contenido me gusta ver personas muy jóvenes personas de mediana edad personas ya grandecitos como yo de cuarenta y tantos años más grandes de setenta y pico de años ya grandecitos compartiendo contenido espero que hayas resultado utilidad este podcast que les haya gustado si así fue les pido compartir con sus amigos para que los recomienden y dejar un comentario de algún tema que quieran que platique con ustedes me encantaría oírlos nos vemos hasta un próximo episodio de textual tu podcast de tecnología ya ¡Gracias!